Sí, creo que en una camioneta, pero bueno. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Perfecto, perfecto. Mi nombre es Manuel Eduardo Corral Enríquez. Me dedico al ramo funerario en la ciudad de Moncloa, Coahuila. Buenas tardes. Mis hijos, mi señora. ¿Tú iniciatas con la funeraria esta? No. Yo soy la segunda generación y mis hijos ya llevan una tercera. Nosotros crecimos en ese ambiente, se podría decir. Nuestra casa ahí era en la funeraria. Jugábamos en la pelota, la pelota se nos iba donde estaban los cuerpos y pues íbamos a recogerla. Había un traslado a una ciudad lejana y nos íbamos en la carroza. Martín, traigo un proyecto que quisiera compartir contigo y la verdad creo que tú eres la persona que me puede ayudar. Bueno, entonces me imagino que ha de ser o un horno crematorio. No. O una carroza fúnebre. No, no, pues es algo que creo que aquí no va a ayudar. Ah, me gusta la idea. Es una idea bien alocada, la verdad. El proyecto este, la verdad, yo lo miro de una manera muy aventurada, se podría decir. Es que en realidad, Martín, yo lo veo que sí es una idea loca, pero yo estoy en medio porque él la quiere hacer y ellos me dicen que no, que es algo como para no estar gastando. Yo digo que ya pasó su generación, ahorita seguimos nosotros. Algún día la empresa familiar va a pasar a manos nuestras, entonces a mí se me hace ahorita que es un gasto inútil, ya que no le veo mucho futuro. Me crece más la intriga, díganme que es ahora sí. Pues ahora lo vas a ver. Si alguien no lo ha intentado es porque no va a funcionar. Así la subimos y creo que así la podemos bajar. Espera, espera. A ver, explíqueme. Quiero, Martín, que este proyecto sea motocarros. El proyecto que le traigo a Martín es algo que se me ocurrió para agrupaciones de motoneros. Pues ellos tienen derecho a despedir a su compañero de una forma de que yo quiero morir en la moto. Te voy a dejar mi celular y mi correo electrónico para que me mandes toda la información a mí. Queremos también participar y estar enterado de todo, Martín. Te encargamos también, nada más, que todo lo que le vayas a enviar no lo envíes a nosotros también. Porque al igual que él, tenemos parte en el negocio. Son duros, ¿verdad? Son duros. Son duros. Los hijos de don Manuel no confían en el proyecto. ¿Vamos a salirle? Claro que sí. No me imagino yo hablarle de esa manera a mi padre. ¡Iran, abarro! ¿Qué onda ya? Es la nueva conversión. ¿Qué creen que va a ser? Por limusina, no creo, sí. Va a ser una carroza fúnebre en una motocicleta. La idea es fabricar una pieza única entre la carroza y la motocicleta. Ah, pero no, está bien grande. A ver, agárrale. La extensión se hace primeramente por lo largo del ataúd, pero hay que repartir perfectamente el centro de gravedad. Vamos a partir quitando salpicaderos, quitando asiento. Está bueno. Entonces, va para adentro. Para transformar esta moto Suzuki modelo 97 en la carroza soñada por don Manuel, tenemos que fabricarle una estructura de PTR de 2.30 metros de largo por 1.22 de ancho, forrar todo su exterior en lámina, construir dos ventanas laterales y una puerta trasera, fabricar una nueva sustención, colocar un eje trasero y resolver el sistema de transmisión, colocar una plataforma deslizante para el ataúd y pintar todo en un mismo tono. Poli. Vente, Poli. Si tú cambias un canillazo, desbaratar esa moto. Hay que quitar asientos, quitar esta moldura y vamos a quitar los amortiguadores. Está bien. Tráete las llaves. El primer paso de este proyecto es desarmar la parte trasera de la moto para ahí empalmar lo que va a ser la estructura de la carroza. Mira, ahí está, güey. La moto debe ser demasiado fuerte porque debe arrastrar una estructura que debe venir forrada con lámina calibre 20. ¡Lo vemos, Óscar! ¡Lo vemos, Óscar! Yo considero que es algo novedoso, es algo diferente. Es la primera carroza, yo creo, en una motocicleta. Y quiero verla. Quiero que la veamos. Vamos, adelante, adelante. Me encuentro totalmente desesperado, ansioso de conocer el proyecto que tanto, tanto anhelo hemos tenido. Yo les quisiera compartir muchos detalles del proceso que usamos y que tuvimos para armarla y terminarla. No tengo ninguna duda. Yo confío plenamente en Dios y en usted que va a estar bien. Ojalá, Dios quiera. Dios quiera. ¿Se las muestro? Adelante, don Martín. Adelante. No, hombre. No me dejaron presumírsela. Fue algo que no pude contenerme y se vino el llanto. Ay, no, qué bárbaro. Algo que mi esposo soñaba y quedó perfecta. Ahora sí que superaste mi expectativa, Martín. Vaya, vaya. Llegan tarde. No, disculpa de mucho, pero llegamos a la hora que él nos dijo. Supone que era algo que íbamos a ver todos juntos. O sea, recibir la sorpresa, vaya. Me disculpas, hijo, pero me la cantaste muy derecho. Te lo tomé muy a pecho y aquí está el resultado. Esperaba cualquier cosa de mi papá, menos una jugada de estos. No sé cómo la vean, a ver, júzguenla. Ustedes decidan. No, 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 no. Qué retiro ni qué nada. Papá, mis respetos. La verdad te admiro bastante por esta idea. Muchas felicidades, padre. Me doy cuenta de que la verdad desconfío mucho de mi padre. Yo creo que hay que tener un poco más de confianza con él. Disfrútala. Es tuya. Yo no más. Así me la llevo y sin envolver. Para convertir el sueño de don Manuel en realidad, tuvimos que fabricar una carroza totalmente en lámina y unirla al chasis de la moto en una forma dinámica. Agregar un eje trasero, incorporar una tercera suspensión neumática, colocar una plataforma deslizable para el ataúd y decorar interiores y exteriores respetando los cromados originales de la moto. Gracias por ver el video.